bueno mis amores ahora viene el los premios el 19 de octubre donde también ya lila más viral está también irá a su premio y el 19 de octubre será la segunda edición de los premios clamor música apart es información dominicanis diario riano y juderky rosa presidente y vice presidente de la premis primera acción representiva durante un encuentro de pensión de prensa realizado en el salón pero mis amores ustedes como pueden ver ya limpa está y va a estar también insuperable en esos premios así que todo depende de usted tiene que votar para la favorita o su favorito que usted quiere que gane ya votó le saben que eso día el 19 pues de octubre ahí está también el alfa por supuesto que no se puede quedar vamos a ver mis amores son el día de ese a esos que ya ustedes saben que es el 11 de octubre tienen que estar todo preparado a mirar su artista favorito aquí el alfa como lo ven también burlín 47 que no se puede quedar a sacar sonrisa como él siempre lo hacen o sea como él siempre lo hace porque uno o sea me refiero a él a burlín 47 que ustedes piensen respeto de eso también el api dígame dónde están los burlín lo burlín 47 donde están los lapisita donde están los de rochi rd que también rochi rd estará pues en esos premios del año del 2000 pues 23 que ustedes piensan el 19 de octubre señores recuerden que dejen su comentario compartan del me gusta y dígame en cuál sería su favorito y que ustedes quieren que le den ese premio también estamos a la para guagua agua unos cuantos artistas aquí también va a estar pues ano en a en esos premios que ustedes piensan cuál le gustaría que le dieran esos premios no nos podemos olvidar ustedes saben de ya ni la más pirán tienen que darle ya ustedes saben esa votación también aquí está don miguel miguelón que ustedes piensan dígame en cuál es su favorito todo en ese en bueno en esos premios van están todos esos artistas reconocido también la chica y bombón a llevar sonrisa alegría y todo eso todas estas chicas ya ustedes saben son todas fabulosas y los chicos que no se pueden quedar son fabulosos también y aquí está pues la perversa que ustedes piensan la perversa también está en ese premio el 19 pues de octubre y ya ustedes saben otros artistas más que la verdad la persona pues si están ya votando y tienen que empezar ya investigar también esta chica esta chica también estará pues en los premios la rosa maría pues esta chica ya ustedes saben guau van hay uno cuanto más hay otro cuanto hay otro chico que yo no sé hay otra persona más pero que no estaba como tan segura también está va o sea va y va y la materialista ella está apoyar ustedes saben la materialista díganme en cuál están cuáles son fans de la materialista y de dejen los comentarios de cuál es su favor su preferido aquí están insuperables es la mamá la mamá claro que sí en la insuperable no se puede quedar jamás jamás se puede quedar insuperable no verdad que ustedes piensan respeto de eso guau 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 yo estoy loca que llegue ese día aquí dice colaboración urbana del año el alfa chiqui bombón riaña castro chupaja castro que yo dije azúcar una jalo y aquí como dice pues el 19 de octubre será la segunda edición de los premios y eso lo leí anteriormente clamor music var información dominicana y diario y juder que rosa presidente y vicepresidenta de la primación repetidamente durante un encuentro de prensa y guau aquí está y dice aquí colaboración urbana bueno ya del año y el alfa chiqui ya todo eso lo mismo para que ustedes sepan señores que tienen que estar votando por su favorito que no se olviden voten por su favorito con porque ustedes crean con con la persona la persona que usted crea que si le gustaría que ganen tienen ya que ir preparando ahí eso de hito no sé eso saben que todo es por internet y o sea que no importa en el país que usted está usted puede votar por su favorita o su favorito que ustedes piensan respeto de ese comentario suscríbase en compartan el vídeo y dejen que ustedes saben que yo se lo leo en para yo saber cuál es su favorito o su favorita que a usted le gustaría pues que le diera y que se gane su premio beso y será hasta la próxima